Contigo Veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertarte aún Me gusta contemplar tu desnudez contigo He colmado de caricias hoy mi cama Y hay la huellas de pasión sin calma Que domina mis sentidos y me ata a ti Por siempre estaré contigo Es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Lo sabemos al mirarnos tú y yo Estar contigo Y llenar cada minuto con mis besos El vestir y sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo Ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Y ahora estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo 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 Gracias.